¡Hola chicos! ¿Qué tal? No saben dónde me encuentro el día de hoy. Estoy en una sesión de fotos aquí en un estudio súper bravazo. Chequeen mi atuendo de mi outfit. Está súper monofraumático. No se olviden que hoy día tengo una transmisión en vivo con todos ustedes a las 8 de la noche. Les voy a enseñar cómo unir toda la ropa, así, todos los tips de maquillaje para que se vean súper regios así como yo. Por favor, denle me gusta y compártanlo con sus amigos para que miren más o menos mis atuendos. Y no se olviden de darle me gusta y también compartir con todos sus followers. Así vamos a hacer una familia súper grandota. Ya los veo más tarde. ¡Chao! ¡Cuídense! Bravazo, ya se conectaron bastantes. Y así voy a subir más mis seguidores. Está bravazo. Así me voy a ir por el millón en una. Hija, ¿puede dejar un momento tu celular, por favor? Estamos en la familia, estamos comiendo. Únete a la conversación. ¿Qué pasa, hija? Papá, ¿tú sabes que si yo volteo el celular o lo apago, cuántos seguidores pierdo? ¿Entienden eso? Hijita, nosotros te entendemos, pero también tenemos que velar por tu futuro. Yo también quisiera que tú tengas una profesión. Es que yo tengo una profesión. Yo soy influencer. Esto es lo de ahora. Las redes sociales son el futuro. Es que ustedes no saben, pues. Yo no necesito esas carreritas, porque eso a mí me da todo. Hijita, yo entiendo que esto es el futuro de ahora de los jóvenes, sobre todo. Pero tú no sabes quiénes te llaman por teléfono. Tú no sabes qué cosas puede venir ahí, qué cosas puedes obtener tú ahí. Lo que tienes que dedicarte es a tu futuro. Tener una carrera, algo que sea bueno para ti. Papá, tú mismo lo dices siempre. Esto es de los jóvenes, pues. No para los viejos y oxidados como tú. Dayana, por favor, no le hables así a tu papá. Él solo quiere lo mejor para ti, para tu futuro. Esas personas que te siguen ni siquiera te conocen. No saben dónde duermes, si tienes comida todos los días. Hay que ser más humildes, hijita. Es la misma historia de siempre. Aprendan a hacer otro guión, pues. Es lo mismo que me dicen. Ustedes no saben de esto. No saben nada, ustedes. Además, si no tuviera cualquier guabosón siguiéndome, no estaría en el top. Ya casi para llegar a los 10.000 seguidores. De aquí, ya voy para celebridad, ¿va? Hola, chicos, ¿qué tal? Este es un nuevo capítulo del vlog de Dayana. Hoy día vamos a hablar acerca de unos tips de maquillaje. Ustedes ya saben que yo vengo con los mejores tips de maquillaje. Les he traído unos arreglitos también para que ustedes puedan ver cómo usar el polvo compacto y el rímel. Unos súper tips para que puedan salir este fin de semana con sus amigas o con su flaco. En breves minutos yo me voy a conectar, pero antes, chicos, ustedes tienen que darle me gusta y compartir para nosotros seguir en todo este video. Van a darle me gusta y van a compartir con sus amigas. Yo regreso así, en chiquitos. ¡Chao, chiquis! Ay, cada día sigo subiendo más seguidores. Esto me va a llevar así a la fama al toque. ¡Qué chévere! Y así voy a ser famosísima. Ay, qué maldito. Oye, estás hermosa. Esas mascarillas no te hacen justicia a lo hermosa y simpática que eres. Ay, obvio. Me encantaría hacerte una sesión para una revista. Acepta mi solicitud y si decides que quieres seguir escalando, solo escríbeme. Bueno, ¿y este de dónde habrá salido? Vamos a ver su perfil. Tiene buen material. ¿Quién sabe? De repente sí me hace una revista. Con esto voy para arriba. Y más seguidores, obvio. Ay, la transmisión. Sí, se trata. Joven modelo desaparecida. Se sabe que fue una sesión fotográfica en Magdalena. Las autoridades siguen tras su rastro. Familiares piden... Antonio, mira quién viene a visitarnos. Tu hijita. Toma asiento. Gracias por venir a visitarnos. Ay, sí, papá. Ay, la verdad es que me salió un trabajo por aquí y ya pues aproveché de venir a verlos un ratito. ¿Por aquí? ¿Por dónde? Ay, Antonio, no comiences a molestar a la niña. Dayanita, quédate con tu papá. Voy a traerte una gaseosita. Todavía no he dicho nada, por si acaso. Cuéntame, hijita. ¿Y ese trabajo? Cuéntame ese cachelo que has tenido. ¿Dónde te ha salido? He conocido a un chico que hace sesiones de fotos profesionales y son un boom en redes sociales. Con esto estoy segura que me voy para el estrellato. Pero dime, ¿dónde lo conociste? ¿Lo has conocido? ¿De quién se trata? Eh, yo conozco su trabajo porque lo he visto ya en las redes. Es algo que tú no conoces, pues. Pero ojo, me manda a la dirección donde vas a estar. Sí, la ubicación. Ay, papá, no seas espeso. Tú de verdad que no sabes de este mundo. No sabes cómo se maneja esto. No tienes idea. Mira, además, voy súper tardada y yo ya me tengo que ir. Estoy retrasadísima. Hijita, ¿ya te vas? Ay, avísanos, ¿sí? Para estar pendiente. Sí, mamá, que no pasa nada. Yo me tengo que ir. Ya, estoy súper tarde. Yo me tengo que ir. Ya lo tengo a ver. No termine la ubicación. Ay, chao, 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 chao. Espero que todo salga bien. Todo va a salir bien. Confía en ella. Ay, Diosito, protege a mi niña. Ay, yo no sé por qué no me abren. Ya voy súper tarde. Vaya, ahí te he recuperado. No, 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 por favor. Yo ya estoy lleno. Ok, ok, pero no me hagas daño, no me hagas daño, por favor. Si te portas bien, todo va a estar bien hoy. Ok, ok, ok. 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 Mira qué regalidad de mi puerta. Mira lo que me voy a comer hoy. No, por favor. Por favor, suélteme, por favor. Se lo pido, se lo pido. ¿Cómo crees que te voy a soltar? Todo tan popular, con esa aburrida, contando cositas. Nadie. No, no, por favor. Se lo juro que no se lo voy a decir a nadie. Hoy vas a ser mí. Vas a morir con la misma. ¿Tú me delataste? No, 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 de verdad que no. Tranquila, 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 tranquila. Voy a regresar por ti, mamá. Ay, no. No, 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 no. ¿Dónde estás? Hijita. Cuidado, no, no, no. ¡Hijita! 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 ¡Soy tu papá, hijita! Tranquila, mi amor. ¡Soy tu papá! ¡Soy tu papá! ¡Papá, papá! ¿Cómo te pido que estaba aquí? Hijita, cuando te compré el celular, te puse un lastreador. Por eso estoy aquí, hijita. Tranquila, tranquila, por favor. Perdón, perdón. No, debe ser penarrogante. Te confío. Perdón. No, estás bien, hijita. No te hizo nada, es de desgraciado. Tranquila, tranquila, amor. Pero descártala, di una vez. Ay, hijita. Ay, hijita. Ay, mamá. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Ay, hijita. No, cierto, de verdad, perdón, por ser penarrogante. Esto va a pasar tranquila. Tú. Ay, hijita. 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 ¡Gracias!